El anterior estuvo bueno El anterior Che Así que compórtense Sale a mi mamá que me está viendo en Youtube Ya compañeros, saltemos al toque Quiero cazar Eh, tu manda ahí Marca Vale UAB UAB Niado Vale Es para allá Voy para allá viejo Dame un segundo Dame un segundo Voy a dar la vuelta aquí, no puedo pasar nada Voy, 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 voy Voy, voy, voy Me falta una maldita placa No lo sé Vale Atención, UAV seco Regresamos a la base para reavance No Es que enmoque el rey ¿De qué? Ahora Puso así No, pues No Esas son las marcas de nosotros Mira O L1, no sé cómo es la temperatura Enes Vale ¿Se tiró ahí acá? Chucha, me va Ahí hay más plata, no puedes por ahí Vamos, vamos ¿Dónde es moto? Viene, va a tomar una motita Ahí está, ahí está Voy por la derecha, voy por la izquierda Se fue, bueno L, se fue Escucho gente Arriba, arriba, arriba Muerto ¿Dónde está ahí rosa? No te creas en él Igual viene escalera Esperación en espera Ay, en serio No dispara esta weá Que onda loco Me quedé sin bala con esas Que onda, locos Me quedé sin bala con esas Si nos matan a los tres, nos cambian de zona Luis. Si hay alguien vivo, vamos a seguir ahí. Acuérdate, mira, ahí fue la pelea. Ahí va, ahí va. Marcado. Vengo por acá. Marcado. Contrato de recompensa localizado. Movimiento. Están aquí, güey. Seguí, güey, no está aquí. Pero anda el amigo aquí cerca. Ojo, ojo. Tiro municiones, eh. Que alguien lo traiga. Estruel arma. Ahí viene. Llenense, llenense. Placa, güey. Vale, aquí, lucha. Anda con el radar, espera, espera, espera. Déjame revisarlo de nuevo. Nada. Así que lo... Oh, acá. Estoy escondido, no sé si viene otro. Me muero, me muero. Cuadro apretado. Cuidado que vienen los compañeros. Vale. Vienen. Vienen Voy a subir al techo Espérate Voy a ver el radar No me marca nada Marcando coordenadas del mundo No me marca Absolutamente nada Ya, entonces voy para frente con el palo Le llamo la atención Imposible Si yo estaba mirando por las ventanas No me va acá arriba Qué mierda Me va yendo por acá No lo veo a ver No lo veo a ver O sea, si lo marcamos nosotros encima No, no creo Vamos a comer Vamos a comer No me lo marcó No sé Si tiene falta arma que hagamos Caja Caja roja Vamos 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 ¡No te voy a atacar! Ya, le disparé dos misilazos ¡No voy a atacar! ¡No voy a atacar! ¡MARCA, MARCA! rosa te va un auto, te va un auto, te va un auto por acá te veis miedo de balazos viene, viene, viene yo voy a bajar el vehículo, le voy a bajar el vehículo, le voy a bajar el vehículo, le voy a bajar el vehículo tengo ataque vamos a bajar uno avanzando a la derecha a la derecha no, con la flecha... arriba nos vemos con... nos marque un helicóptero ah, si, con la flecha lanzó objetivo marcado, entiendlo y loader 2-0, recibido ataque racimo en camino a la derecha no 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 voy a tirar un UAB, para que cachen a los enemigos solicitando reconocimiento UAB ingresando en la zona no se ve a nadie no se ve a nadie, aprovechemos del... a ver, capaz quedaría... a ver, capaz quedaría... a ver, capaz quedaría... a ver, capaz quedaría el chancho... acá, acá, tengo globo, a ver... listo no estoy aquí afuera no me deja mal voy a bajar este 3-3 ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene está muriendo, está muriendo está muerto, el helicóptero ¡Los cabrones están sobre mí! ¡Arrea! ¡Arrea! ¡Conocente! ¡Atréanme mío! ¡Entren! ¡Entren! ¡Sí! ¡Viene! 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 ¡Rosa! ¡Métete! ¡Sí! ¡Yo la tiré! ¡Yo la tiré! ¡Vamos juntos! ¡Pero de mierda! ¡Pero de mierda! ¡Pero de mierda! ¡Pero de mierda! ¡Lo he hecho marca naranja! ¡Más marca naranja! ¡Ve aquí a la pega que está muestra! ¿Dónde está? ¡No te crees a un balazo! ¡Y me los bajaba los dos! ¡Una bala le faltó! ¡Una bala! ¡Ah! ¡Joder! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Marca! ¡Marca! ¡Tú pierdo he hecho para que hay aquí! ¡Bueno! ¡Están ahí! ¡En la marca naranja! ¿Están? ¡Sí! ¡Quiero ir a buscarlo! ¡Va a uno! ¡Helicóptero de mierda loco! lo dejé para la que va si, vamos cayendo ten cuidado que viene el helicóptero en movimiento mira mira uno abajo voy a robar robo placas, muy de todo me meto a ver si la casa voy para arriba lo muestro, lo bajo no no, me están me atraviesan no te crees no te crees, a un baladero f**k que h** ahí están faltó ahí segundo piso segundo piso ojo ahí yo llego donde estáis primera, segunda, tercera techo se van yo llego, si llego, si llego médica 拓ida no te preocupes me tengo ah no hay algo le va a hablar al vendido voy al detrás que pasa merk f**k huA un Lo tengo arriba, ¿no es cierto? Quémate, putito Lo tengo aquí, roja No veo nada Aquí lo tengo, aquí lo tengo ¿Dónde? ¿Dónde ha visto? ¡Soldado enemigo, acerqueándose! ¡Atención, te mandan conmigo! ¡Idiota! ¡Mate uno! ¡Estoy abajo! ¡Quinto lugar! ¡Buena cabrón! ¡Pero levántenme vos! ¡Pero levántenme vos! ¡No! ¡Como la píldora humana! ¡Qué pedido! ¡Vale! ¡Vale la rosa!